Este 15 de septiembre se estrena en cines la película Cuando sea joven. Malena tiene 70 años, tiene una segunda oportunidad en la vida cuando se convierte mágicamente en su yo de 22 años. Esta cinta mexicana sigue la historia de Malena, que se da cuenta que su familia ha empezado a verla como una carga repartiéndose algunas responsabilidades y mostrando un lado que no esperaba ver en ellos. Molesta y frustrada, Malena añora el tiempo de su vida cuando era una mujer independiente, poderosa y exitosa, a la que nadie se atrevía a cuestionar o ignorar. Por lo que un día cualquiera se sorprende de una especie de acto de magia cuando al verse al espejo descubre que tiene una apariencia física de cuando tenía 20 años. Ahora aprovechará su imagen para retomar el control de su vida y de su futuro.